Hola amigas que tal en esta ocasión vamos a aprender a pintar esta hermosa amapola para empezar vamos a aprender a hacer esta hojita esto amigas lo realicé en un par de fundas para almohada para esta nueva labor las que les toque o quieran hacer la funda para almohada van a entregar el par ya armado al grupo amigas y será con este diseño que son las amapolas para empezar vamos a trabajar las hojas para las hojas vamos a ocupar color verde manzana, verde oliva, blanco y pino y un pincel del 10 yo estas fundas las mande a armar entre regales trench ustedes las van a armar en la tela que ustedes tengan mientras sea del algodón que no sea muy sintética y que no sea muy pachoncito tampoco porque tiende a soltar mucha pelusa y entonces pues no queda bien adherida la pintura entonces vamos a trabajar todo lo que es la mitad de esta hoja con verde manzana y ya vamos a no vamos a llegar muy a la orilla con él porque ahí vamos a entrar con verde oliva vamos a ocupar también verde oliva y vamos a aplicar de la punta de la hoja hacia adentro y llegando hasta donde nuestra pintura nos llegue hasta donde suelte la manita hay que soltar su manita amigas para eso estoy ocupando el pincel del 10 ustedes recuerden van a ocupar el que encuentren donde ustedes vivan no importa la marca mientras sea lengua de gato de cerradura y si no aquí en el mismo canal hay un video de como diseñar nuestros pinceles búsquenlo para todas las nuevas integrantes chequenlo para que vean que tipo de pinceles van a comprar y no compren pinceles de embalde que no sirven o que no nos ayudan a la pintura bueno ya que lo tengo marcado aquí solamente voy a aplicar una pizca de vino pero va a ser muy poquita y vamos a aplicar aquí en donde da vuelta la nervadura de nuestra hoja ahí vamos a aplicar el vino y difuminamos pero muy poquito para darle a la hoja un tono como de más quemado en ese extremo así ya que lo tengo listo enjuago mi pincel porque voy a cambiar un tono más claro voy a aplicar el blanco de la mitad hacia afuera así ya que tengo listo ese extremo de la hoja vamos a pintar el otro extremo el otro extremo vamos a pintarlo con verde oliva llegando muy bien a la orilla y difuminando muy bonito oigan como soy el pincel de que tallo bien para que impregne bien en la tela ya que lo tengo así doy vuelta mi labor para acomodar este de semilla para que vean bien bueno ya que lo tengo así ahora voy a aplicar el verde manzana pero ahora lo voy a aplicar de la orilla de este lado hacia adentro que casi no se ve mucho pero ahorita con la luz blanca que le vamos a aplicar va a resaltar aplicamos el verde manzana de aquí hacia adentro haciendo como ondas y jalando muy bien y jalando muy bien mi pintura hacia adentro ya que lo tengo listo voy a ocupar una pizca de blanco y voy a trabajar igual dando luz y difuminando hacia adentro con poquita pintura para no excedernos y que se nos bata toda nuestra pintura amigas con calmita sigan practicando va muy bien ahí está ya que tiene luz vuelvo a girar mi labor y voy a aplicar una pizca de vino también de la mitad de mi hoja hacia afuera así y jalando hacia afuera el resto que me sobra para darle sombra también a mi hojita y amigas ahí está lista nuestra hojita ahora nos vamos a pasar con nuestra amapola para esto vamos a ocupar color púrpura vino blanco y un poquito de rojo fluorescente bueno pues para empezar voy a pintar esta pétalo que está aquí que tiene un doblez con púrpura así me van a trabajar todas las hojas como les enseñe que vamos a hacer la hojita así me van a trabajar Ya que tengo todo mi pétalo con púrpura amigas, si no encuentran púrpura pueden aplicar cualquier rojo que ustedes encuentren donde vivan, yo estoy trabajando aquí la marca Acrylex, ya que tengo ahí el púrpura voy a aplicar una pizca de vino de aquí de donde nace el pétalo y abajo de mi doblez también. Y voy a jalar hacia afuera. Ya que lo tengo listo voy a dar luz con este rojo fluorescente, voy a dar luz aquí donde marca mi doblez. Ahí está. Y en este extremo también. Para que quede bien definido el doblez de mi amapola. Ahí lo tengo y ahora voy a aplicarlos también en la parte de la orilla del pétalo. De aquí. ¿Por qué aquí no damos luz con blanco? Porque si damos luz con blanco nos va a hacer un tono como rosa. Y las amapolas no llevan color rosa, llevan un color rojo intenso. Entonces vamos a darlos con este rojo fluorescente. En dado caso de no contar con este rojo fluorescente pueden aplicar naranja. Así y jalo hacia adentro. Ahí lo tengo. Bueno, pues ahora voy a hacer el pétalo completo. Todo con púrpura. Y cuidando el centro porque ese lo voy a pintar en color amarillo oro. Está muy sencilla de hacer esta flor, amigas, y es muy elegante. Aquí estoy trabajando con púrpura. ¡Gracias! ¿Qué? ya que trabaje aquí con púrpura voy a una vez más a dar obscuridad con una pizca de vino el vino lo voy a sacar de aquí del centro de mi flor hacia afuera jalando mis pinceladas hacia donde ellas quieran llegar les vamos a dar soltura a la mano no nada más vamos a dejar en un solo lado la sombra le vamos a dar hasta donde ella quiere llegar y como rayando ahí está y voy a aplicar una vez más el color rojo fluorescente igual lo voy a introducir hasta donde él quiera llegar este pétalo como está encima de los otros vamos a poner la luz hacia acá y metiendo la pintura hasta donde ella quiera llegar jugando con nuestros colores ya saben saben que esto es para relajarnos para jugar con nuestra pintura para nuestros pinceles ahí está y así vean que bonito se va viendo soltando la manita que los pinceladas lleguen hacia donde ellas quieran llegar ahí está un pétalo más así voy a trabajar toda la amapola y ahorita regreso para darle vamos a hacer este pétalo este va a ir diferente voy a hacer estos y ahorita regreso para que hagamos este y el centro bueno amigas pues así es como ya llevo yo nuestra amapola ya solamente me falta el pétalo central que es el que quise que vieran como va a quedar aquí este pétalo también da vuelta aquí entonces necesitamos que se vea también este extremo del pétalo entonces vamos a dar también luz aquí y vamos a jalar hacia el centro soltando nuestra manita ya saben y vamos a aplicar también alrededor de él y jalando hacia adentro este diseño este diseño lo voy a subir en el grupo de Facebook de pintando y creando con Connie si ustedes aún no son parte del grupo y quieren serlo envíen su solicitud solo busquen en Facebook en el buscador pintando y creando con Connie y envíen su solicitud ahí subo todos los diseños de las labores que tengo en los videos de este canal ya saben soltando mi manita que mi pincelada llegue hasta donde ella quiera llegar ya que lo tengo así solamente voy a aplicar vino en medio y voy a hacer movimientos para allá y para acá saco mi pincelito soltando la manita así dando una poca de obscuridad en el centro de la flora del pétalo solamente muy poca y así amigas es como voy a trabajar esta amapola vuelvo a retocar aquí un poquito más la luz con el rojo fluorescente así ya solamente voy a hacer el centro el centro lo voy a hacer con una pizca de amarillo oro y usando un pincel pequeñito voy a hacer el centro voy a aplicar amarillo oro en la base ya casi terminamos esta labor amigas así van a pintar todas las flores y también los botones va a hacer el mismo procedimiento para las varitas van a aplicar base verde manzana y obscuridad con verde oliva bueno ya que lo tengo ahí voy a dar un poco de luz con blanco aquí alrededor y ya solamente voy a aplicar una pizca de negro de donde sale de donde nace el centro de ahí ahí voy a aplicar negro recuerden que este es un juego amigas vamos a jugar no se me estresen y así es como nos queda nuestra bella amapola amigas es todo lo que les pude enseñar por hoy así van a terminar las otras amapolas nada más es un botón y otra flor completa y las hojas todas me las hacen igual espero que les haya gustado y si es así no olviden darle like y no olviden también amigas no se les olvide suscribirse a mi canal para que día a día seamos más e inviten más amigas para que sigan uniéndose a este bello arte que es la pintura en tela si ustedes gustan pueden compartir los videos amigas y ponerlos en sus favoritos las quiero mucho que estén muy bien nos vemos pronto bye